Unidades de la Policía Nacional se enfrentaron contra el grupo de productores y ganaderos que mantenían cerrada hoy la vía sobre el puente La Villa. Productores panameños protestaron por las importaciones a bajo costo y exigen respuestas concretas de parte del gobierno ante la realidad que enfrenta el sector agro. Los policías lanzaron bombas lacrimógenas para replegar a los manifestantes y lograr reabrir la carretera. Muchos afectados por estos gases indicaron los manifestantes. ...con mi compañero Cogía de Gas Pimienta, este gobierno opresor, este gobierno malego que definitivamente ha mandado antimotines para afectarnos a nosotros los productores. Que esto no se olvide y que esto quede en la historia de nosotros los panameños. Aquí estamos llegando al Seguro de los Santos. Esto ha sido el culmen del atrofeo. Bien, a esta hora vía telefónica tenemos al productor Augusto Jiménez. Señor Jiménez, ¿cómo está la situación en estos momentos en La Villa luego de estos enfrentamientos en horas de la mañana? Sí, buenos días. Quiero hacer la corrección. Yo soy productor, pero pertenezco a la área de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. Y claro, estamos al tanto, por supuesto, de las situaciones que se dieron hoy en la mañana, lamentables. A veces yo me pongo a pensar de que la inseguridad es tan grande en este país que no está al pie de fuerza en la policía. Cuando tú ves que aquí el AMPA, el robo, la delincuencia, y no existe realmente el pie de fuerza. Pero sí existe para reprimir al hombre que con toda la justificación, al hombre del campo, que no es una persona que deja las parcelas, que deja su finca, por el simple hecho de ir a la calle, simplemente lo hace cuando ya ha acumulado una serie de respuestas incumplidas y de progresas incumplidas a esa situación. Entonces, aquí no hay rubro, aquí no hay rubro a nivel nacional que haya escapado de eso. Y esto realmente es un tema más complejo. Este no es un tema que debes de tenerlo solamente con la parte productiva. Este es un tema que nos compete a todos, porque ya Panamá está perdiendo la soberanía alimentaria y cada día dependiendo de productos que no son aptos para consumo humano. Esa es nuestra reclamación realmente. Nosotros reclamamos un mercado justo, igualdad de condiciones en tema legal. Por ejemplo, hace dos semanas y media, en una alerta internacional, una lechuga estrecha cólic contaminada llegó a Panamá como Pedro por su casa, porque aquí no existe ley, de los 212 países en el mundo, del único país en el mundo que se le puede hacer el control previo a los alimentos que tú y yo y todos los que me escuchan se comen aquí en Panamá. Entonces, eso pasa en todo, en el aspecto cárnico, leche, hortaliza, granos, y que sean de reuniones con el presidente, ni tan siquiera para honrar las deudas que tienen las autoridades, ya sea con el subsidio al consumo, en el caso de arroz, y ahora algo jocoso, pero es real, hace casi dos años se le debe la irrisoria cifra para un Estado, para un gobierno de 24 mil dólares a los cebolleros de Tiras Alta, 24 mil dólares que se puede conseguir en una gaveta de un ministerio, bueno, eso aún no se ha pagado. Esta noticia le caería de, como es el balde de agua fría a los productores de arroz, porque ellos son millones, ¿verdad? Y si a nosotros no nos han pagado 24 mil dólares, ¿qué se espera los millones? Pero los bancos no esperan, la carga social no espera, la mano de obra no espera, los gastos de inversión no esperan, y a tal punto que yo creo que nuevamente, la verdad, creo que 24 mil dólares ya lo estamos dando por pérdida, y de repente un día, no sé, miren, que hagamos un comunicado donde se le dona eso al gobierno, esos 24 mil dólares que pueden servir de repente para papelería, combustible, alguna actividad realmente de ellos, ya que no se le ha negado a los productores. Así que, y el problema aquí, estimado Presidente, es que aquí ya no nos tenemos a dónde ir ya. O sea, ya nosotros marchábamos antes para que nos atendiera el presidente. Bueno, ya se sentó con nosotros los productores. Y el problema continúa exactamente igual, ¿verdad? Aquí el desfile, las importaciones, ya no hay ruro que escape de esta situación. Y yo aprovecho la oportunidad como productor y coordinador, unidos por el agro, de una actividad inédita toda vez que ya tenemos que enfocar, sin ser políticos, por supuesto, nosotros no somos políticos, a una actividad que se vaya a dar a cabo por primera vez en la historia debido a que el agro está tan en la palestra pública del primer debate presidencial en tema del pecuario que se vaya a dar a cabo precisamente en Tierra Salta con los 7, 8, no sé cuántos afinales sean candidatos presidenciales, para que ya la soberanía alimentaria es un compromiso de todos. Esto ha sido un desastre, venir de arrastre, encendan las administraciones. Y ahora, pues, en esta administración incluso se pensó atacar el talón de Aquiles, que es nuestra base legal, y tres veces fue vetada los proyectos que permitían ordenar este desorden. E incluso el último intento de la Asamblea de llevarlo por insistencia el señor presidente Raudo y Velos metió un recurso ante la Corte para que no legilaran necesidades de justicia del pueblo panameño. Señor Jiménez, entonces, ¿de qué sirvió estas reuniones, estos diálogos con el presidente de la República y otros ministros si hoy tuvieron que salir nuevamente a las calles? Yo pienso que nosotros los productores también tenemos culpa en esta situación porque la última reunión en Cubitá, en Herrera, no se dio a conocer lo que realmente pasó, que no pasó nada. Lo que pasa es que estas autoridades, ellos son expertos, son hábiles. Ellos manejan la opinión pública de tal manera que... Se aprovechan de la desesperación del productor porque ahí, en un salón, tú permites que entren 40, 50 productores a mencionar los temas álgidos y conocidos y creemos, el mío periodista, ya no estamos en una etapa del presidente y ya no hay nada que no conozca. Todo lo sabe. Lo que nosotros esperamos no es decirle, sino que nos solucione. Entonces, en realidad nosotros no debimos permitir esa reunión porque se salió a las manos porque no se tocó los nueve puntos, el pliego, el famoso pliego, que es el pliego que parece que es algo que no se quiere tocar. Entonces, se fue de manera genérica, con promesa de ventas locales, pero aquí no se ataca el tema de las importaciones. O sea, tú puedes aspirar a venderle a la luna, venderle a Júpiter, pero si aquí tú no ataca las importaciones que están afectando, agobiando al pueblo panamá y agobiando porque la comida cara no es la nacional. La comida se ha encarecido cuando se abrió las importaciones y los importadores han vendido un discurso que la autoridad le ha comprado, me ha contado, para que la ciudadanía también lo asimile, que es que el productor nacional quiere cerrar fronteras para especular con el precio y que al traer un producto es para darle un producto barato al pueblo panameño y eso ha ocurrido todo lo contrario. Aquí la canasta básica se ha disparado, hay 35.000 hectáreas que no se producen en este país y estamos dependientes de lo que pase para afuera. Entonces, por lo menos en el tema cebolla, nosotros en cebolla hemos perdido la autosuficiencia hace rato y hoy solamente con 300 hectáreas que vamos a tener para el consumo nacional. Pero no se notaba años anteriores porque había abundancia, pero hay escasez allá en Holanda. Resulta ser que allá ellos tienen la cebolla para ellos, para otro mercado, ya no es atractivo para el importador y ahorita no tenemos cebolla para complacer el consumo nacional. ¿De quién es la culpa? El importador, él deja de traer su cebolla y se dedica a otra cosa, trae neumáticos, zapatos, juguete para Navidad, cuál es su actividad. Pero entonces la comida, entonces quién paga esa decisión cuando tú arruinas, es la palabra que puedo entender, tú arruinas un rubro, después que lo tienes arruinado, después que el productor no pudo sembrar más porque perdió su cosecha y los bancos no le prestaron más porque lleva su cuesta de producción, ahora resulta ser que en otro país no hay, entonces aquí tampoco. Entonces, aquí esto es lo que nosotros venimos reclamando, no es posible que nosotros ya podamos nuestra soberanía alimentaria y esto pasa cebolla, mañana puede pasar en arroz, frijoles, maíz, carne, leche, etcétera, etcétera. Con todos los productos. Nosotros, bueno y repito, pedimos seguridad jurídica en los temas de importaciones. ¿Se sienten ustedes que este gobierno le ha dado la espalda a los productores? De todos los rubros, ¿es? Sí, eso es algo definitivo y no hay. Entonces, lo más preocupante de esto, amigo periodista, es que hay dos discursos. Si usted ahorita le pregunta a las autoridades de Arte Acuaria, resulta ser que no ha habido para ello una administración tan exitosa en el tema del agro. Sin embargo, nosotros tenemos otro discurso y entonces estamos en una adiativa, porque entonces, usted escucha a la autoridad, escucha a los productores, entonces que el panamista te dice, bueno, pero entonces aquí alguien está mintiendo. Entonces, yo lo único que puedo decir es que no nos caigan a los productores, ¿no? Sino que nosotros los productores no somos para salir a protestar por protestar. Nosotros lo mencionamos con cifras. Aquí las importaciones, y eso no lo dijimos nosotros, ya lo que Panamá ingresa en el canal, el dinero que le entra a Panamá, que aproximadamente está alrededor de dos mil cuarenta y cinco mil cincuenta millones, no alcanza para la importación de alimentos. Entonces, eso no es una cifra de nosotros. Entonces, todas estas autoridades, ellos te hablan de préstamo, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, pero cuando se toca el tema de las importaciones, ah, no, ese tema no lo puedo, es un tema prohibido, vetado, porque este es un tema que va ligado a compromiso. Antes se decía, antes se decía que aquí había un plan maquiavélico descargado de acabar con el productor nacional. Bueno, yo lo puedo decir con propiedad de hecho, con mucha responsabilidad, ya no se decía, es una verdadera realidad. Aquí hay un plan descarado en desaparecer el productor nacional. Una vez desaparezca el productor nacional, había una explosión social, la emigración en masa, los 230 mil empleos directos que tiene el sector productivo y bien fuera parte de la una explosión social. Entonces, sí dependeremos total del producto importado. Y un país libre, independiente y soberano, como decía Frank, el Delano Rufi, en la medida que produzca su propia comida. No es la independencia de España ni la separación de Colombia. La independencia real es tener la soberanía alimentaria. No seguridad. La soberanía alimentaria lo garantiza a los importadores. La soberanía la garantiza produciendo su propio alimento. Bien, agradecemos al productor Augusto Jiménez de Tierras Altas. Así que vamos a ver en qué termina toda esta situación. Tenemos entendido que una persona retenida.